hola mis hermosuras estamos por acá con otro vídeo más como están bienvenidos y bienvenidas de vuelta al canal soy flory en la cocina con flory también estaremos subiendo vídeos espero que se encuentren muy bien familia estamos hoy a 30 de ay no 30 no hoy es lunes 28 familia hoy es 28 como están feliz inicio de semana hoy estaremos subiendo unos cuantos vídeos familia que están muy pero muy buenos muy buenísimos diría yo bueno mi familia antes de empezar con el vídeo les quiero dar las gracias a todos y a todas por darle play a los vídeos de estos canales soy flory en la cocina con flory también les comento que si quieren ir a tiktok los que tienen la página flory pineda 4 muchísimas gracias a todos los que siguen por ahí esa página y los que siguen la página también de soy flory punto uno también de tiktok quiero aclararles que en esa página nueva que tenemos de soy flory punto uno todavía ahí no monetizamos pero si monetizamos en la primera flory pineda 4 y bendito sea dios ahí todo bien gracias a todos y a todos ustedes que nos siguen por ahí en esa página ahí si hay bastantes señores muchachos que siguen la página de flory pineda 4 o sea a mí muchísimas gracias de todo corazón a todos y a todas gracias los que están en diferentes páginas de todo corazón gracias infinitas sin ustedes nada es posible o sea gracias muchísimas gracias y hay personas que les duele pero pues yo estoy muy feliz y muy bendecida vamos a hablar de este caso cuál caso les doy primero vamos a hablar de este caso que me tiene muy pero muy enojada en este canal de el cuernudo hay muchísima violencia y creo que si las personas que no les gusta este canal lo pueden 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 ustedes se pueden quejar y pueden poner la denuncia del contenido que hacen ahí antes que empiece les voy a decir lo pueden reportar en la palabra este señor cuando está en los en vivos pues le mencionan los nombres de las personas y le quiero dejar claro a este tipo este tipo sé que ve los videos yo lo sé perfectamente que los ve le quiero decir a este hombre cuernudo a él cuando le hicieron una pregunta de que debería de poner en su lugar a la fulana esa que yo no menciono porque se la vive hablando de él y pues levantándole falsos y calumnias y que ella está enamorada de él porque así se lo dijeron en el en vivo y así lo estoy repitiendo yo él dijo y ustedes que le hacen caso a esa mujer esa mujer tiene un año diciendo que nos va que nos quiere ver quiere ver nuestro canal abajo que ella anda sacando todo para que pues o sea la palabra esa no fue la palabra que él dijo miren la palabra adecuada que él dijo no fue esa dijo esa señora tiene un año de estar queriendo como dice que nos va a dejar hasta se me olvidó la palabra la cosa es de que el tipo está diciendo que que lo queremos le queremos le quiere sacar este dejarlo por los sueros y que le va a botar el canal y que un montón de cosas pero ahí me mencionó a mí dijo y la otra señora tiene mucho más años y no ha podido votarnos ni hacernos nada le quiero aclarar yo a este hombre que mi intención no es quererlo votar porque una yo no soy Dios otra yo no soy de culero como usted malo porque usted es el mismísimo hijo del mismísimo diablo usted y su hermano ustedes dos no son lo que las personas dicen en cámaras o sea las lambonas de huevos de ustedes yo a veces me pregunto porque no los bañan y se toman el agua usted dijo que lo queríamos ver derrotado lo queríamos ver hecho mierda eso fue lo que yo entender no eso no deseo yo para usted lo mío es nada más hablar de todo lo que ustedes están haciendo como lo que usted se puso de acuerdo con una suscriptora y recibir por el paypal un dinero para que esta señora Odilia golpeara a la machona neta en serio pensé que tenía fuerzas y que ella podría hacerle algo a la otra señora pero en realidad nada más solo me equivoqué nada más es solo como de boca como cuando está parada se para como lo que es macha entonces yo dije bueno pues pobre la otra señora que se cuide porque pues ahí la va a servir las talusitas pero no fue al contrario la otra señora la puso en su lugar y que bueno bien merecido que se lo tiene porque esta mujer se puso a hablar se mete de metiche cuando su jefe está hablando se mete también de chute a hablar mal de las personas que él señala como a la ex del hombre como a la hermana del del patrón y se mete es muy metiche es muy fastidiosa pero hasta donde yo les voy a decir a ustedes que como el tipo dice que lo quiero ver derrotado y que no he podido y que tengo años de estar en eso queriéndolo ver tumbado lo mío no es esto esto ya sería desearle el mal a este hombre verlo tumbado no sé si esa sería la palabra pero con todo lo que este desgraciado hace que se harta se compra se compra sus lujos sus camionetas sus trucks sus pick up como le llamen su gran mansión que se está haciendo y ahora le regaló un terreno todo completo para la construcción del hermano entonces creo que si deberían de denunciarle el canal para que de verdad su hocico esté lleno de verdades como me señala a mí que lo quiero ver derrotado fíjense este hombre se cree poderoso se cree como el hermano muy poderosos hablan hasta que yo me harto de ellos cuando ellos se hartan de denigrar las mujeres como denigraron a la odilia junto con la otra recibir dinero para que se lastimen ustedes pueden denunciar esos videos de violencia y ahora sale que no le va a dar todo el dinero a esta señora porque le va a dar mita y mita cuando el dinero era que esta señora le hiciera daño a esta a la que se cree muy poderosa porque la persona que pagó le cae gordo y él aceptó la chuchada del maldito dinero lo vuelve loco a ese tipo descolmillado que tiene tanto dinero por mi se burlan por un diente que se me cayó por estar comiéndome un bebol con queso crema y él dos dientes no tiene parece drácula y tiene tanto dinero porque hasta él lo dice y ni siquiera él con tanto dinero se ha puesto esos dientes ustedes creen que es justo que uno no se enoje de ver este hombre hasta donde le llega su hambre y él dice que si la señora no acepta mitad de ella y mitad de la otra la va a sacar a ustedes les parece justo eso es lo que ustedes le aplauden a esta gente haciendo esos videos no tienen madre en esta vez si estoy enojada como es que la mamá no le llama la atención según dice este tipo con su propia boca que su madre es muy religiosa que su madre es muy católica perdón que cuando ella escucha algo que dicen algo agacha la cara de la gran vergüenza que ustedes talegones de mierda le dan a esa señora en serio como seres humanos dan asco y si todos ustedes que no están de acuerdo con eso que este tipo anda haciendo denigrando a las mujeres a costear de lo que él denigra todo este grupo él tiene dinero todo el dinero se lo embolsa a él él no paga bien aquella que se metió con el marido de la chinita la noemí se salió porque según no paga bien este tipo o sea para él va todo el dinero y las personas se lo aplauden ustedes pueden denunciar todos esos videos con tantísima violencia comenten yo quiero que ustedes comenten y que me digan Flory esto y esto y esto por favor comenten que yo si me enojo como YouTube no les tumba esos videos a esta gente porque hay tiene que haber muchas personas que los tienen que denunciar ya estuvo suave y que le pase lo mismito que le pasó al otro canal que con más de 50 mil seguidores le tumbaron el canal el canal está ahí pero no pueden subir contenido y él mismo con sus propias palabras dijo que ya lo han apelado y que no pueden esperen el siguiente video y comenten lo han apelado y que no pueden